Ay, esta gente se está volviendo loco, y que no conoce a uno, a uno está loco, la gente fuerte, yo soy el quinquillero neto, dale pa' llamar nega. Yo estoy ready, cuando tú estés ready empezamos el duelo, esto es contigo, no van a con tu gemelo, pareces una novia tóxica muerta de celos, desde que al pedrito pica piedra se lo metí al pelo, entero, enterito, de espaldas y de laito, tú ves poniéndote en cuatro, que le hacerte el trenecito, maldito junkie de mierda, puto drogadito, lo mejor de tus temas es cuando canta el Fernandito. ¿Qué vas a decirme de mis dientes? Si tú tienes los dientes separados y amarillos fosforescentes, tienes las encías más sucias que el mismo gente, pa' mí que te cepillas con la cobilla del retrete. Tu flow del 2017 es una basura, la gente quiere estar a nana, no literatura, si ves que te pone nervioso y te surfuras, tómate un tranqui matín pa' mantener la compostura, rap por la cultura. Si la callejera, la que me sacó de España y me llenó la billetera, tú no me conoces, estás seguro fiera, pregunta por el gancho a tu primita quinceañera. Siempre hablo de robadera y droga en todas mis canciones, porque así es como si viven los barrios calentones, tú siempre hablando del gobierno, que si la república, pero no te vio manifestarte en la vía pública, hijo puta. Por lo menos haz algo solidario, ayuda a la familia necesitada de tu barrio, la mitad de todo lo que yo me busco es pa' mis sicarios, tú prefieres gastarte en prostituta, medio salario. Eres un doble moral, dime si no es verdad, que en el aeropuerto querías pegar a un menor de edad, drogadito, las pastillas te están sentando muy mal, tienes problemas con la droga, no culpes a la ansiedad, atleta la realidad. Tú lo que estás resentido, porque habéis intentado bloquearme y no habéis podido, ahora tengo más sonido, tienes que mamar pa' el que sabes, hoy te la mono, o sea, tu papá, tu papá. Abusador, dicen que no me conocen, si vosotros lo que sois, nicho maníaco, y está lleno de odio, porque uno lo está haciendo solo, viniendo de abajo, viniendo de abajo, el verdadero raca y el cero, el quinquillero neto, la gente fuerte, el mes en los botoncitos, el pala que es lo que tú dices, el sicario chulbel mora, el parcero rojo capo, frío el pupi mentao, arrocito en los botoncitos, tomar la volanta, pa' que me vayan conociendo, si no me conocen, nada es lo que hay, hay, ya tú chabelita, no es lo mismo llamar al diablo, que velo venir de frente, prendió un candela, bra, bra, es la señal